¡Oye, güey, estás grabando, güey! Me siento examinada. ¡Oye, Pollo, saca la música! Toda la secundaria y preparatoria fui el tipo raro del salón. El que leía, le interesaba la política, la contracultura. Era un morro punk. Con un moicano verde, perforaciones, con vestimenta negra y pantalones rotos. Al terminar la prepa, opté por estudiar literaturas hispánicas en Hermosillo, después de descartar ciencias políticas, diseño gráfico y psicología. Al inicio del semestre, entendí que la rareza y la normalidad son relativas y por primera vez me sentí normal. Al parecer, los nerds y los frikis de todas las prepas en la ciudad en 1997, o cuando menos la gran mayoría, optamos por estudiar literatura. lo cual, en realidad, no fue un problema. Las fiestas, borracheras y no solo a las clases, estaban llenas de referencias bibliográficas, cinéfilas, musicales, así como de debates amistosos y disertaciones. En el ambiente, se sentía y se disfrutaba la ausencia de la intolerancia, la homofobia y la misoginia. Todo esto, en medio de la constante y casi cotidiana celebración del 420, a veces en Quino, otras en San Carlos, Yécora, Álamos o en casa de Giovanna. Aldo y Vanessa siguen juntos al lado de sus dos pequeños. Mariana vive en Canadá con su esposo y su bebé. Nora sigue siendo Nora, lo cual celebro. Pero ahora, la acompaña Sofía, su hija adolescente, que de vez en cuando me llama Tío Pollo. Bárbara se casó con un geólogo canadiense que la lleva a todos los países en los que trabaja. Giovanna se regresó a Estados Unidos, pues al crecer allá, se siente extranjera en México. Pino es todo un empresario y la salsa de chitepín de su madre se vende en supermercados dentro y fuera del estado. Abril, al igual que Nora y yo, es sobreviviente de una separación poco divertida. Pero ha retomado la escritura y sigue siendo presencia a la hora de brindar. Nubia vive y trabaja en Nogales desde que se casó. Ella me convenció de venirme en la frontera hace algunos años para trabajar con ella como editor en un periódico. Pasamos juntos, de la vida académica a la vida laboral, matrimonio, hijos, uno que otro divorcio, pero el núcleo se mantiene. Porque el Club del Jamón es esa familia que uno elige y te hace esquina cada vez que te hace falta. A sabiendas que tú igual brincarás padre. Y juegan con las ideas, con las ideas, con los temores, con las esperanzas, con los anhelos de los seres humanos y eso no se debe, y así es que... Esa fue la opinión de Abril. Ella es estudiante de letras en el... ¡Y él no lo baila así! ¡Y él no lo baila así! ¡Y él no lo baila! Gracias por ver el video.